¿Dónde están las reinas de la casa? Ay, dile a noviocito tuyo que ya llegué Que si no te dejas puede que se acostré Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas porque tengo el ayer Que sigo siendo yo el rey de tu vida Y en qué pasa, vengo a pasar ya que ya llego Yo soy el rey de tu corazón El ojo aquel que se enamoró Pero que también te entrega su amor Venga a pasar, lleve un besito que ya llego Tu nene lindo, su bendición El ojo aquel que se enamoró Pero que también te entrega su amor Yo soy el rey Y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él No lo queréis, tú lo sabes Venga a pasar, venga a pasar Venga a pasarme que ya llego Yo soy el rey de tu corazón El ojo aquel que se enamoró Pero que también te entrega su amor Venga a pasar, todo el mundo arriba, 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 arriba Laira, Laira, Laira Laira, Laira Yo quiero saber dónde están las mujeres Todo con la espalda arriba Arriba, arriba, arriba Todo el mundo arriba, arriba, arriba Ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pon, pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon, pon Ay, mira el novicito tuyo que ya llegué Que si no te dejan puede que seamos tres Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo yo el rey de tu vida Y ella es pa' acá Venga a abrazarme que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Pero que también te entrega su amor Yo soy el rey Y en tus labios yo impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él No lo queréis Tú lo sabes Venga pa' acá Venga a abrazarme que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Histeria Histeria La lampa Yo soy el rey Pero el rey guajiro Porque el rey de reyes es Jesucristo Y a quien lo tenga en su corazón Que me le dé un fuerte aplauso Histeria